Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con la gente de OPPO, puntualmente con Juan, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Juan, adelante. Hola Felipe, hola Felipe y hola a todos los que están conectados, mi nombre es Juan Maldonado y soy el VR Manager de Football Europea. Juan, últimamente hemos publicado bastantes videos sobre OPPO, los productos, de hecho si se fija estamos usando los Enco Air de tercera generación precisamente para probar porque aquí cerca están haciendo una obra, entonces hay un ruido bastante grande. La audiencia dirá si oye o no oye los taladros y demás, pero una de las cosas que más nos han dicho como que nos han castigado es con la versión del Reno 7, que es el celular popular de OPPO. Entonces, Juan, cuéntenos qué sorpresas nos tienen porque de fondo tenemos una imagen que dice más que mil palabras. Completamente de acuerdo, la imagen que tienes atrás habla más que mil palabras. Es importante mencionar que el OPPO Reno 7 se posicionó como el mejor vendido en su gama de precios, sin embargo pues queremos seguir apostándole al mercado colombiano, queremos seguir creciendo y precisamente por esto tenemos un salto de calidad gigantesco. Y pasamos del Reno 7 al Reno 10, que es precisamente el dispositivo que estamos viendo detrás de película. Juan, pregunta, perfil de usuario del Reno 10. La familia Reno se inspira en los jóvenes, está muy enfocada en el apartado fotográfico y es lo que se ha visto en las diferentes series de este mismo dispositivo. Por ejemplo, en el Reno 7, pues recordamos que tenía un apartado fotográfico enfocado en una cámara microscópica, al igual que retrato. En esta ocasión, seguimos con este lema de los expertos en retrato, este dispositivo es el experto en retrato. Entonces, está enfocado en ese tipo de público. Sin embargo, pues sabemos que la tecnología no es excluyente, por lo tanto, pues está abierto para cualquier tipo de usuario que le interese la fotografía y, por supuesto, el desempeño. Bueno, y cuéntenos de las ventajas, porque además de este trigo, ¿sí? O cuarteto, si contamos la cámara frontal, cuéntenos qué otras cosas se pueden hacer y además qué hay en el interior, cuál es el chipset que le da poder a este dispositivo. Bueno, aquí por donde lo miremos hay bastante poder, pero creo que donde más se concentra es en su apartado fotográfico. Entonces, contamos con una cámara teleobjetivo de 32 megapíxeles que tiene la capacidad de expandirse en 2X para hacer un zoom óptico y 20X en un zoom digital. Adicionalmente, tenemos un sensor, que es el sensor IMX790, que aquí lo que hace es que los colores sean muchísimo más precisos y aquí hay una diferenciación bien grande que nos podemos poner un poquito técnicos y es que los sensores tradicionales son los RGGV, que es decir, que lo que recoge, lo que sientes... Lo que capta, los tres colores. Lo que capta este sensor es el rojo, el verde y el azul. La diferencia de este sensor es que capta todos estos tres colores, pero adicional el blanco. Entonces, este sensor es el RGBW, cuenta igualmente con este blanco, que al ser este color tan importante, es decir, los blancos son más blancos y los contrastes entre colores van a ser mucho más precisos. Genial, Juan. Además, déjeme decirle algo muy personal. Generalmente en estas gamas uno ve entre más cámaras mejor y demás, pero no siempre es así. Y en este caso los felicito porque a veces algunas compañías ponen cámaras de dos megapíxeles o menos y en realidad parecen calcomanías. En este caso, todas van por encima de ocho, ¿no? Inclusive la cámara selfie. Cuénteme de esa cámara porque creo que tiene mucho que decir ahí. Aquí tenemos mucho que decir. Es una cámara de 32 megapíxeles que ya de entrada sabemos que es una cámara muy poderosa, siendo que estamos hablando de una cámara selfie. Genial. Bueno, y cuando hablamos de la carga, porque esa es otra batalla que hay en esta gama y sobre todo en la gama un tris más alta. ¿Qué podemos encontrar aquí? Aquí encontramos que igualmente contamos con una tecnología propietaria de la marca que se llama Superbook, que lo hemos presentado en diferentes dispositivos. Sin embargo, en este también hay un salto bastante grande. Pasamos de 33 watts a 67 watts. Es más del doble y esto lo hicimos con el objetivo de que se cargará este gran dispositivo de una manera muchísimo más rápida. Estamos hablando que en 47 minutos carga el 100% de esta batería que es bastante amplia porque son 5.000 miliapéreos. Bueno, y ahorita hay una discusión muy grande sobre los huertos de entrada. Los USB-C todos se ven iguales, más no lo son. En este caso estamos hablando de USB 2 o USB 3. 3.000 miliapéreos. Ok, buenísimo, buenísimo. Ahora, otra de las cosas que a la gente le gusta saber es, ¿tengo un parlante o dos? Aquí tenemos dos. Esto es importantísimo en la experiencia estéreo, porque al contar con dos parlantes, pues en efecto va a ser estéreo y pues va a ser muchísimo más envolvente. Buenísimo. Y a nivel de configuración, ¿qué puedo encontrar a nivel de la memoria RAM y de la memoria ROM o capacidad? Bueno, esto es muy, muy, muy importante porque aquí estamos adentrándonos en el bloque del rendimiento. Contamos con una RAM que se puede expandir hasta 16 gigas. Esto lo podemos hacer por medio de la RAM expandible. Sin embargo, pues RAM propietaria del dispositivo es de 8 gigas, que igualmente es bastante alto. En cuanto al almacenamiento, son 256 gigas que, como sabemos, ahí podemos grabar muchísimas series, fotos, videos, y no se va a llenar tan positivamente. Bueno, Juan, ahora entremos a la parte difícil, espinosa, y es, ¿por qué saltamos del 7 al 10? ¿Quiere decir que los otros ya no llegan o nos estamos poniendo simplemente al día? Este dispositivo es el último que tiene la marca a nivel global. El Reno10 es el que se lanzó hace un poco en China y se ha venido lanzando en países especialmente asiáticos. Y por eso mismo es que Colombia, por supuesto, nos podría quedar atrás. Y aquí está el Reno10 para Colombia. Ok, ¿y qué podemos encontrar a nivel de Android y sobre todo de ColorOS? ¿Con qué viene precargado? Ok, para los que no conocen, nosotros contamos con una capa de personalización llamada ColorOS, que siempre va atada al nivel y más bien a la versión de la Android con la que cuente. En esta versión estamos brindando a nuestros usuarios la versión Android 13 y igualmente el ColorOS en la versión 13. ¿Y podemos esperar que se actualice? Porque ese es un dolor en esta gama. O sea, ¿podría llegar a una nueva versión de Android? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Ok, bueno, otra de las cosas que siempre nos dicen y sobre todo los que tienen que comprar su teléfono en un operador es, oiga, cuénteme si viene con software precargado o estamos hablando de una versión un poco más vainilla solo con las aplicaciones de Android. Depende de donde se compre el dispositivo, vamos a encontrar un software precargado. Sin embargo, la versión limpia de este smartphone viene con la posibilidad de dos SIM cards, al igual que sin un software precargado. Buenísimo. Y ahora, la parte que más nos duele y es donde generalmente los PIA managers pierden la memoria y es, ¿cuándo va a estar disponible y cuánto nos va a costar en Colombia o en su defecto en dólares? No, aquí no se nos olvida porque es una de las partes más importantes de este lanzamiento y es que todo lo que hemos hablado va a estar disponible desde el 27 de septiembre a un increíble precio de 2.491.300 pesos. Buenísimo, Juan. ¿Y el Hash Hash? ¿Va a haber promociones? ¿Va a haber bundle? ¿Va a haber paquete de lanzamiento? Va a haber, va a haber. En definitiva va a haber. Y pues bueno, aquí también estamos adentrando a una sección muy importante y es que de entrada ya el dispositivo desde caja viene no solo con el cargador, porque es importante mencionarlo, ya esto no sobra mencionarlo, sino que también viene con la funda desde fábrica. No solo eso, sino también este smartphone, al igual que todo el resto de los que nosotros manejamos, tiene dos años de garantía. Fantástico, Juan. Bueno, estaremos probándolo para contarle qué nos gusta y qué no nos gusta del Renault 10 y nos encanta que ya estemos a la par con China en versiones. Muchas gracias. Así es. Así es, Felipe. Muchísimas gracias y a todos los que están conectados, muchas gracias.